En este video te enseñaré cómo descargar e instalar Fortnite en tu PC o Notebook. Primero dirígete a Google y busca Fortnite. Entre los resultados que aparecen, ingresa a este link. Esta es la página de Fortnite. Ahora dirígete aquí arriba a la derecha y haz clic en descargar. Selecciona plataforma de Epic Games PC. Y comenzará a descargarse. Una vez que termine, haz clic en la descarga. Presiona ejecutar. Y se abrirá el instalador de Epic. Presiona instalar. Espera a que finalice la instalación. Y luego se iniciará el lanzador de Epic. Ahora puedes iniciar sesión o crear una cuenta. Yo iniciaré sesión porque ya tengo una cuenta creada. Luego de haber ingresado, puedes buscar Fortnite aquí arriba. Al entrar en la página del juego, haz clic en obtener. Luego en realizar compra. No te preocupes, que es un juego gratuito. Ahora ya está en la biblioteca. Haz clic aquí donde dice en la biblioteca. Y luego instalar. Selecciona donde quieres instalarlo y haz clic en instalar. Acepta el acuerdo y luego haz clic en aceptar. Ahora comenzará a descargarse. Puedes ver el progreso haciendo clic en descargas. Una vez que finalice la descarga. Haz clic en iniciar. Esperas a que se actualice el juego. Y luego se conectará. Y listo. Ya puedes jugar Fortnite. Si te sirvió el video, déjamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.